3, 2, 1... ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a Altotime, yo soy Kika Yo soy Kuk Y yo soy Frey Chiquet Vamos a hablar de las 10 series que más nos gustaron durante el año Quédense, banda, porque está bastante chido Y bueno, bandita, evidentemente este top 10 va a ser de series que no son las obvias ¿Por qué? Porque ya ustedes y yo sabemos cuáles son las que a todo el mundo le gustó Y que es la serie del año y la mano y tal ¿Cuáles son? El disclaimer es, claramente, la serie del año es Demon Slayer No hay más Ah, sí Sí, ya saquemos esa de la bolsa Ya todos sabemos que es la que todo el mundo va a decir Que le mamó, que le encantó Y agregando dos más, está Boku no Hero Academia Y Sauron Online Y Sauron Online O sea, son esas 3 sagas que ya sabemos que todos amamos, que nos encantaron Y sí, Demon Slayer, a mí me encantó como todo el mundo Y a ustedes seguramente también Y si no la tienen que ver Pero aquí les vamos a dar 10 series que probablemente, tal vez, ni siquiera hayan visto Que tienen que ver desde 2019 Antes de que empecemos Ah, antes, antes Suscríbanse al canal, la verdad es que está chido Ya estamos subiendo más contenido, como lo estuvieron pidiendo Y ya estamos subiendo contenido de otras cosas Películas Ah, vamos a hacer un video acá, como va yo, de The Witcher, de Netflix Está muy chida Entonces, suscríbanse al canal y denle a la campanita para que les notifique De esto pide Yo les recomiendo una Que me encanta la serie Que todo mundo se niega a ver por la imagen Por los postes y por todo esto Se llama Kekegurui Que de hecho es la segunda temporada Hasta Netflix la tiene Yo les la recomiendo a mil por ciento que la vean De hecho, yo me acuerdo mucho Que yo le dije a Freud que la viera Y Freud decía Es que se ve como muy Como todo el mundo me dice Me decía eso Yo también era lo para la vida Y fue lo primero que pensé Y dije, es que se ve muy sexosa Y a mí no me gusta cuando las series se ven súper itchy Y a veces como que eso es lo atractivo de la serie Y no realmente el argumento Kekegurui hace más bien como Hace de eso un complemento Incluso una metáfora de lo que en realidad te está contando Que eso está más chifo Estaba diciendo que para mí La imagen exagerada de Kekegurui Tanto sexual Porque aparte también como cuando se enojan O cuando tienen miedo Más bien es como que Están haciendo un reflejo visual De los verdaderos sentimientos de los personajes Cuando están en el juego O lo que están sucediendo en las presentaciones Sí, realmente dejan ver un poco De lo que realmente están sintiendo Ajá Y es como que dibujar de cierta manera Hasta un poco grotesca Los verdaderos sentimientos De todos esos personajes Entonces yo se las recomiendo La tendrían que ver Es una de las mejores series del año Muy bien Pues una que yo recomiendo Y que recomendaré mucho tiempo De aquí en adelante estoy seguro Es Zara Sanmai Ya hemos hablado antes de esta serie Y es que no me termina de No termino de decirles Por qué me gusta tanto Porque es como Es que lo tiene todo Sí Así como en sus pocos capítulos Concentra una historia bastante compleja Que al principio No parece ser Más que cosas random Y cosas así que pasan nada más Y sin embargo Kuhara Que es el director de esta serie Construye un universo Bastante interesante Quizá lo que más me gusta Es que toma muchos elementos Del folclore japonés De la existencia misma De los Kappa Esto de que se saquen El Shirikodama del culo Es parte de Es parte del El mito propio de los Kappa No se lo inventó Y Kuhara Aunque podría haber sido Sino que lo sacó de ahí Y casualmente Utilizando estos Estas cosas Cuento un historial Sobre los grandes Estas humanos Y eso me parece Que es fenomenal Una de las series Más creativas del año Para mí Que literal Toma esos aspectos Con los que no estamos Tan acostumbrados Los pone ahí Y se convierte en una joya Que todo mundo debería de ver Veanla Está en Crunchyroll Exactamente Está en Crunchyroll No se la pierdan Una que igual estuve Así diciendo Todo el año Desde que empezó Y tal Es Pin Lanza Es una gran historia Banda Yo cuando empecé a verla Porque de hecho Yo me seguía con el banda Cuando piensas Que es una historia Que va solamente De una venganza De la venganza De Thorfinn Hacia Ashkenad Por ser el que Produció la muerte De su padre Te das cuenta Que eso es Una pequeña parte De la gran historia Que nos quieren contar Y todo apunta A que la serie Va a continuar Y tal Y está bastante chido Porque al final de cuentas También es un tema histórico La serie está basada En los viajes De Thorfinn Calsepni Que es un historiador Este de Islandia Que descubrió justamente Bueno no descubrió Pero llegó a Vinland Saga A colonizar Justamente bien Es una historia Como así lo llamo O sea Bastante complicada Y que realmente En el manga Casi lo están cubriendo todo En la serie Ojalá que llegue a Natal Pero neta banda Todo lo que están desarrollando De todos Y aparte los personajes Putas Te encanillas con todos Neta banda Una serie muy muy chida Y que aparte Está animada Pero bastante bien Porque claro Quien lo anima Es Sweet Studio Hay series que a mi Me gustan muchísimo Llegar a ver Porque me hacen feliz Me ponen de buena Y es la de My Romantic It Saga Es una serie Que está en Crunchyroll La pueden ver ahí Y es una cosa más bonita Kawaii Que después del año Y yo estaba fascinada Porque wey Es que no me ves A Haru Me encantó Me encantó muchísimo Porque me gusta mucho El formato De los capítulos De que primero Te cuentan la historia De él Del dueño de Haru De su perspectiva De lo que está sucediendo Y luego la mitad De la serie Cambia Y te cuentan La perspectiva de Haru De lo que está sucediendo Y ver esas dos perspectivas Sobre una misma situación Está increíble Y luego como logran De esa manera Y te contando Como la historia de él Y como Haru Pues llega ahí A hacerle Como pues literal A alterar su vida Y hacer como Hacerlo De cierta manera Más amigable Con la gente De hecho es bien curioso Porque Haru Hace que él se reintegre A la sociedad Porque él era una persona Que claro Su trabajo implicaba No tener que salir incluso O sea de hecho Su editor llegaba Llegaba Agarraba las compras Pero el hecho De que claro Ahora tengo que ir a comprar La comida del gato Y tengo que llevar al gato Al veterinario Y tengo que llevar al gato A comprarle esto Y tengo que comprarle tal cosa Al gato E interactuar con la gente Y pues luego llegaba la gente Y dice Ay que bonito Y es que hay que reconocer Que esta juega un poco Con la idea De que las mascotas No son solo mascotas Son parte de tu familia Y te conectan con el mundo Eso no es una idea Creo Eso es una idea Pero bueno Esa serie se la recomiendo mucho Se llama My Room It's a Cat Está en un chirol Una que me gustó mucho Por su originalidad Del tema Básicamente fue O Maidens in Your Savage Season Esta la van a encontrar En High Dive Es la historia De el club de literatura Que es un club Hecho de puras chicas Básicamente Que están En lo que nosotros Conocemos como La edad de la punzada El despertado El despertado Y ellas pues finalmente No tienen ninguna experiencia Pero están leyendo novelas Y en las novelas Los autores Tocan esos temas Y a ellas le parece Les parece que es muy interesante Y que algo las hace sentir Pero que al mismo tiempo Desde sus perspectivas Muy particulares Van rechazando Aceptando la idea Paulatinamente La cosa es que la serie Explora las distintas Perspectivas de estas chicas A través de sus experiencias Que no son directamente Sexuales en el sentido De uy ya cogieron No, no, no Sino de Simplemente de Que entienden por el sexo De que entienden Por relacionarse con la gente De que entienden Por los niños De el sexo opuesto E incluso de que entienden Por la atracción Que en algunos casos No necesariamente Es hacia el sexo opuesto Sino que puede ser Hacia una persona Hacia una persona Del propio sexo El caso es que las chicas Lo van descubriendo En conjunto Se van acompañando En ese proceso De descubrimiento Y van viviendo Muchas aventuras A propósito de eso Es interesante Porque es un tema Que no se suele tocar tanto Como que se da por sentado Que ya es así Y listo Y sin embargo Esta explora las dudas Las cuestiones complicadas Que hay sobre eso Y me parece que es fenómeno Y lo hace muy bien Y lo hace muy muy bien Me encanta Esa está en High Dive Esa está en High Dive Y pues ahí la pueden ver Legend of the Galactic Heroes Es una de las mejores series Que te puedes encontrar Te das cuenta En Legend of the Galactic Heroes Que efectivamente es esto No puedes nacer en un país Y crecer con una idea Y sentirte perteneciente A esa nacionalidad Y de repente Que te pongan Que esos son los malos Y dices Ok bueno Pues voy a partir de los malos ¿Por qué son malos? Porque están allá y no aquí Porque están allá y no acá Solamente por eso O sea Pero si son humanos Son iguales a nosotros Cosas La neta Legend of the Galactic Heroes Es una gran serie De hecho Yo no sabía Hasta hace poco Que cuenta de una novela Son 10 tomos de novela ligera Sí son 10 tomos de novela Curiosamente Yo nada más Estoy oyendo la serie Se encuentra en Crunchyroll Y la neta banda Ha sido un puto descubrimiento Así Que de hecho ahorita Haciendo este tom Me dice El ladrón Y digo ¿Por qué me la recomiendas? ¿Por qué me la recomiendas? O sea Por ejemplo Simplemente El hecho de esta De esta confrontación Entre Reinhardt Del lado del imperialismo Y de este lado De los rebeldes libres De los rebeldes libres Es muy interesante Porque al final de cuentas Ellos cuando se llegan a enfrentar Ya en varias ocasiones Lo hacen con un honor Muy cabrón O sea Muy muy cabrón Porque el hecho de Inclusive hay una parte En la serie En la que ellos Ya se quisieran conocer Yo quisiera conocer ese dude Porque es honorable Porque es así Porque tal Porque aparte Una cosa bien chida De esta serie Es que no pelean así De Ah sí yo contra ti No Es estratégico Es estratégico Me encanta Y una de las cosas Más chingonas Y profundas de la serie Es cuando Jan Wally dice Claro Es que yo estoy Sirviéndome de las vidas De todas estas personas Y lo único que puedo hacer Es hacerlo de la mejor forma Para tener las menores bajas Posibles Porque bajas va a haber En una batalla Donde se enfrentan 50 mil naves Contra 30 mil naves Y tantos millones de personas Perecieron en esta batalla Y otros tantos millones En la otra Es algo que A una dimensión Totalmente distinta Recae en la responsabilidad De dos personas Y eso está bien cabrón Y de alguna manera Es un tema bien interesante De la serie Porque finalmente habla De manera muy abierta De la responsabilidad De los líderes De la responsabilidad Que hay en el liderazgo De algo Que no siempre Se toca De esta situación Y o sea Neta Está bastante chida Véanla Porque aparte Los tazondos políticos De la serie Puta le dan un sabor Un toque Muy actuales By the way Muy actuales De hecho Ahorita esta La estoy tomando Como del 2019 Porque en este año Salió la tercera temporada Pero Psycho Pass Es de mis series Favoritas de la vida Así Y yo tenía mis dudas Porque como en este Yo sabía que iban A cambiar como los protagonistas Decía No sé Me gustaban mucho Mis protagonistas pasados Pero están haciendo muy bien Me gusta Se los recomiendo Ahorita con Psycho Pass La deben de aprovechar Porque las primeras dos temporadas Están en Netflix Como que sondean tu cerebro Y dicen Ok a este güey Se le va a botar la canica En 3, 2, 1 Mejor lo matamos Sí, exacto Tienen básicamente Existe la Ay, ¿cómo se llama la arma? Se me fue El Ah, el dominator El dominator Y esa madre te escanea Y dice No, pues tus niveles de estrés Son tantos No, pues pasas verde Tus niveles de estrés son tantos No, pues hay que llevarlo A un cubito Para que me lo relajen Y así Y hay un punto En donde ya es así De autorizado Eliminación Bye Madre Así es, es una sociedad Que tiene todo muy bien controlado Y que aparentemente Funciona muy bien para la mayoría Pero para quienes no No, es un problema Muy mal Exactamente Gran serie Gran serie Recomendable De las mejores series De la década Para el gusto Una que volvió Digamos Porque en realidad Esta se trata de un remake Es la de Dororo Que es un remake Bueno, primero de un manga Y luego de un anime original Es de Osamu Tezuka En el caso de Dororo Es la historia De, bueno De Dororo y Heakimaru Un par de personas Digamos Heakimaru es un Un chico A quien por una maldición Digamos Perdió Básicamente todo su cuerpo Y está en el proceso De recuperarlo ¿No? Asesinando demonios Para ir recuperando Pedazos de su cuerpo De su cuerpo Y en algún punto Conocí a Dororo Que es una niña huérfana Que pues de alguna manera Iba llevando la vida Como puede ¿No? Digamos Tienen una aventura juntos En los que ella va Bueno, ella lo acompaña Porque lo admira mucho Lo admira mucho Sus capacidades Y él va recuperando Su cuerpo Ahora, la cuestión es que Pareciera como Una aventura simple De matar demonios Pero en realidad Lo que va ocurriendo Con el proceso Es que Heakimaru Se va dando cuenta Que recuperar su cuerpo Va consumiendo su humanidad Y entonces su relación Con Dororo Es lo único Que lo mantiene Con los pies en la tierra Y Osamu Tezuka Hace una muy buena Digamos como analogía A través del vínculo De estos dos De cómo en la persecución De nuestros objetivos Que pueden ser muy justos También hay muchas cosas Que perdemos Y que a veces En aceptar la realidad Así como es Y concentrarnos En las bendiciones Que ya tenemos Puede ser una manera De ganar mucho más Que lo que creemos Que hemos perdido Lo cual está espectacular Bien, eso también está Eso está en Amazon Prime Pero bueno Hablando de series de Netflix Pues aquí atrás de mí Tienen una nueva serie Que se llama Carole and Tuesday La verdad es una serie Que a mí me encantó muchísimo Cuando la empecé a ver Me encantan estas series Que tienen este feeling distinto Que son como más humanas En el sentido de Slice of Light Que le llaman Que no requieren tanto Fuera de Que la situación Pasa como en un futuro Sí En un futuro algo lejano Raro ahí Como que hasta Están en Marte O no sé qué fregado Sí, de hecho están en Marte Están en Marte Y pues es una onda De estas dos chicas Persiguiendo sus sueños Con la música Y ahí hay una onda De cuestión de cosas De cómo se producen Cosas falsas Entre las cosas falsas Y lo que Un creador como más personal Y esta onda De cómo puedes manipular A las masas O que quiere la gente Está muy chida La verdad es que Deberían de verla La animación me gustó mucho Y las canciones Están divertidas Muy, muy, muy En estilo japonés La verdad es que Sí te tiene que gustar Como la onda Pop y Japán Para que te gusten estas rolas Pero si ya te gusta esta onda Y tú notas Que van a ser grandes Porque en pequeñas cosas Muy efímeras Si tú quieres Notas que dices Claro O sea Simplemente La escena de la lavandería Exacto No vamos muy lejos La escena de la lavandería Es así Claro Empiezan Y yo empezaba ya Y de repente Empiezas tú A compaginar Con lo que estás Escuchando Y dices Claro Está bien cool Y los personajes Alrededor Del otro Del otro De la lavandería También Pero es un momento Tan efímero Tan fugaz Tan Tan Así Y vale recordar Que esta es una serie Que también Que fue creada Por Shinichiro Watanabe Que ya es un viejo Conocido Porque fue El autor De Cowboy Vivo Pero cada serie De las que ha hecho Hasta ahora Han tenido O sea La música Justamente Ha sido uno De sus aspectos Más fundamentales Cowboy Vivo Y ha intentado Empezó con Cowboy Vivo Pero también Están Samurai Champloo Kids on the Slope Space Dandy O sea Sus scores Siempre están Muy chingos Están chidos Y además Forman parte De la historia misma O sea Está bien integrado En todo el sentido De la palabra Es un producto completo Está bastante chido La verdad Véanla Está en Netflix Ya Primero se habían subido Creo que la mitad 12 capítulos Y ahorita En diciembre Nos vemos En la otra mitad Entonces ya la van a Poder completa Completita Maratonear Bueno La neta Aquí le pese a Freud La neta Es que Doctor Stone También fue una De las grandes cosas Que trajo este año Y les decía Que No importa Llenamos la pantalla No Doctor Stone También es una De las grandes Cías que trajo La temporada Que trajo Incluso este año Y la neta Es que está bastante Interesante Porque sí Seamos honestos La verdad Es que su inicio Fue un tanto A tropiezos La verdad Es que mucha banda Como a Freud No le gustó El hecho De que se plantearon Unas leyes En ese mundo En las cuales Claro Si todo es ciencia Y tal Y de repente Llega un tipo A romperle la cabeza A un león Un puñetazo Eso sí La neta Estuvo bastante gacho Y de hecho Y de hecho En el manga También está Y creo que No lo pudieron Arreglar De todo Pero donde Se dieron cuenta Es justamente A partir De capítulo 6 Las cosas Realmente Como que Se sientan Como que Realmente Si empiezas a notar Que la ciencia Está presente Y que claro Es un shonen Un shonen En el cual Pues va a haber Batallas y todo Pero que al final De cuentas La ciencia Marca el ritmo La neta Es que a mi me gustó Bastante Doctor Stone Es una serie Que creo que Vino muy Muy empujada Porque la neta Es que estamos honestos Seamos honestos Pasando a capítulo 6 La neta La serie Tomó un giro Bastante chido Y vamos Los giros de troca Que se aventan Así de Claro Es que ¿Por qué hay humanos? Si no debería ¿Por qué sí? ¿Por qué tal? Está bastante chido La neta Si la verdad es que Yo creo que también Un poco de lo que Le falló a Doctor Stone Sin querer Fue en que salió El mismo O sea Estrenó junto con Demon Slayer Tal vez hubiera estrenado Una temporada antes O una temporada después Hubiera tenido Como más jale Pero es que Probablemente sí Porque Demon Slayer Llegó así como de ¡Hola! Sí, no Es que aparte Estamos honestos Este año Fue el año De los grandes O sea De los grandes 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 Porque tuvimos Boku no Hero Academia Tuvimos Demon Slayer Ya regresamos Con un juego Regresó La que todo el mundo ama Aunque a algunos no les gusta Que es la de Este Shingeki no Kyojin Regresó Zoro Rar Online Y entonces Y My Hero Era así como de Pues nadie Yo te juro Que cuando vi la imagen Dije Ay como que se ve que Pero los personajes No sé Inclusive Incluso Fire Force Pero es que También le afectó Que no salió hasta Penitas La tiene ¿Quién la subió ya? Prime Video La acaba de subir Pero bueno Eso fueron nuestros Top 10 Y aclaramos una cosa Si hay alguna serie Que no estuvo en este top Es porque probablemente No la vimos Y no por ello Quiere ser que sea mala O que no sea tan buena Como las que mencionamos Pero pues claramente Es más Ustedes Déjanos acá abajo Cuál es tu top 10 De este año Para que nos digan Vean esta O vean aquella O te faltó esta Pero bueno Entonces suscríbanse al canal Ya saben cuáles son Las redes sociales del Tadayma Son Tadayma MX En todos lados Ya saben que está el sitio O sea las noticias al día En el momento Las tiene el Mr. Freudo En Tadayma.com.mx Ahí las pueden ver En el Twitter En el Instagram En el Facebook Ahí están todas las noticias al día ¿Y a nosotros ¿Dónde nos encuentran Kika? A mí ¿A ti? ¿Dónde te encuentran? Ahí me encuentran en Twitter Como Luis.dayo Y en Instagram Como Luis.dayo Yo soy KikaMX Guión bajo Twitter e Instagram Y yo soy FreeChicken En Twitter e Instagram Suscríbanse 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 Bye 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 Bye